Almas de mi pago Me trajo pa' que cante Chacarelitas y zamba De changuitos yo andaba Entre bordos y chacareas Las manos de mi padre Las trabales, la madera Con ailes de guitarra Para zambiarle mis penas Churita y me esperaba Mi negra, mi alma gemela La dueña de mis mañanas La que está siempre y me espera La que me dio semilla Para plantarle a mi tierra Yo canto lo que yo quiero Yo canto dicha cadena Y adentro son los versos Que voy sacando pa' afuera Te canto a mis amores A mis princesas y mis reinas Un bombito la huero La que odio fuerte en mi pecho Cuando llegó mi alma Cuando llegó nuestro sueño Amor interminable Para vivir que yo tengo Yo vengo desde ese lado Yo vengo de esas entrañas Yo vengo a dejar camino Las canciones y la palabra Y estrellas pa' los ojos De mi chiquita y su mamá Déjame vida que cante Déjame que me sonría La suerte es mi compañera Y mis amores me guía Y muero casi quebracho Para bancarme la vida Yo canto lo que yo quiero Para tener una chica muy gustosa ¿Cómo están amigos? ¿Cómo andan por aquí? Todo bien Todo tranquilo Todo bien Contento Bueno, me alegro Me alegro mucho Muchachos Nombrenme ahí para Cada uno por favor Bueno Instrumento Y nombre colegio Dale Acá te vemos Ariel Guitarra Primera guitarra Ariel Apertiro Ariel Muy difícil El apellido Ario Acá atrás Hernán Germán Caparelli En el bajo Bien Tenemos a Jorgito En Colibrí Acosta En prevención Y a Rolly Rocco Acá En batería Rolo 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 Más sencillo Y acá A quien le habla Gabriel Fuellar Guitarra Rítmica Y vos Bien Bien Gaby Querido Bueno Mirá Contame un poco Sé que es un grupo Que se ha formado Hace muy poco Relativamente Antes de la pandemia Puede ser Sí Un par de años antes Más o menos Ajá 2016 Más o menos Ajá Bien ¿Cómo llega A formarse Este grupo? Sé que han venido De diferentes influencias Un poco El rock Pero también La sangre Que les ha tirado Un poco Desde sus padres Sus abuelos Cuéntenme un poco Cómo ha sido Esa conjunción Para llegar Hoy A ser El grupo Wild Padas Bueno Mirá Acá El del lado Santayño Yo vengo a hacer Yo Yo desde chico Guitarreadas Viste Se ha criado Ahí en medio De los bongos A las guitarras Este Desde chico Y después Ya en la adolescencia Ya alrededor De los 18 O 20 años Me fui para el lado El rock Viste Estuve tocando En reuniones Familiarias Y esas cosas Sigo Con la Seguí siempre Con la guitarra Y todo eso Y ya llegando A la adultez Víganse A los 30 y pico Volví otra vez Ya cansado Del rock Empecé a buscar Una beta Que tenga Un poco de eso Un poco de rock Pero con Con todas las raíces Viste Bien ahí Viste Chacarera Zamba Y bueno Empecé a armar algo Y bueno Nos conocimos acá Con los muchachos Y terminamos Lo que estamos hoy Viste En Guadalpata Hermoso Es una mezcla Viste Hermoso Guadalpata 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 Bien Muchachos Termina de decirme Sí por favor Que tiene un significado Eso Viste El nombre Que te haría Es una mezcla Es un significado En serio Yo puedo Pero En realidad Es un significado Es como sonaría Atahualpa Al revés Porque Estábamos decidiendo Qué nombre poner No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que me acuerdo No me acuerdo Que me acuerdo Vamos a llamarlo Los atahualpa Y nos pareció Medio Pretensión Sí No me acuerdo Me parece Vamos a arrancar De la nada A hacer Con el patahual Pues bueno Y así quedamos Los guadalpata Que es Una especie De ganaje Muy bien Y ahí los veo Que están En un estudio Si no me equivoco En una sala Están por grabar algo Están Proyectando algo Cuéntenme Esta es la sala Donde ensayamos Ajá Y ocasionalmente grabamos Bien Bien Es una sala Para que dejan Para que se controlen Hacer Inclusiones Y todo Está buenísima Allá Adentro Algunas Inclusiones Varios Artistas De folgloria Acá Dejan que De contacto Con gente Que hace Master Y que También graba Videos Está buenísimo Y bueno Nosotros Se lo ocupamos Cada tanto Para ensayar Y para filmar Y grabar Lo nuestro También Está bueno Gratuito Bien Lo bueno Es tener ahí Al técnico Y amigo De la banda Por eso Me bancan Claro Soy un técnico Pero no tiene El señor Bien lindo Muchachos Y bueno Cuéntenme Algunos escenarios Que han podido Recorrer Obviamente Estos años No cuentan Mucho Porque Hemos estado En una pandemia Donde bueno La verdad Que Ha soltado Muchísimo La carrera De todos Los músicos Pero cuéntenme Para la gente Que por ahí No los conoce La comunidad De almas De mi pago Siempre Está predispuesta A todos A todos Los músicos Así que cuéntenme Un poco Algunos escenarios Que han podido Recorrer En estos años Básicamente vamos a donde nos invitan Circuito De feo Sí Es decir Todas las peñas Barriales Y de cualquier clase Es decir Hemos tocado Con él En el Marechal En el De vulgar En un teatro Por ahí Y justo Como decimos En el momento En el 2019 Estábamos Bastante afianzados Viste Y teníamos Un año Más o menos Prometedor Arrancábamos Con unas fechas Lindas En sombra blanca Teníamos Un plátano capital Y en el 2019 Se cerró todo Nosotros arrancábamos En marzo Creo Con Ya teníamos Un par De fechas Sombra blanca En teatro Y se cerró todo En marzo Y se suspendió Todo Fue Justo En ese momento Arrancábamos Con un circuito Lindo Y bueno Y acá Todavía Estamos Sí Pero lo bueno Es que no se han quedado Que siguen En el camino Se siguen Juntando Siguen proyectando Cosas Cuéntenle A la gente Donde puede encontrar Su música Si hay algo Subido En las plataformas Digitales En Instagram En Facebook El técnico En YouTube Como Huelpataz Vas a encontrar Unos cuantos videos Y después El Instagram Huelpataz También Así como suena El nombre Como es Bastante Digamos El final No tenemos problema De encontrarlo ocupado Viste Así que Es con H Claro Algo más Claro El Instagram En Huelpataz Así no suena Y en Facebook También Huelpataz Huelpataz Buenísimo Muchachos ¿Alguna Alguna fecha Que se aproxime Como Como piensan Que puede seguir Este 2021 Tienen algo Programado Para el 2022 Lo que estamos programando Es grabar algo Terminar de grabar Un primer material Que tenemos Todo empezado Con pedazos Por dos lados Terminar de grabar Eso Con 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 mayoría De temas De nuestra autoría Y bueno Y ver si Con esto Que se abre un poco Ahora Empezar otra vez Con el Con el circuito Y ver A donde nos lleva El destino Viste Buenísimo Buenísimo Muchachos De parte De toda la producción De Almas De Mi Pago Les agradecemos Enormemente La predisposición Que han tenido Para estar en el programa Ojalá pronto Pase todo esto Como Como bien decía Vos Todo Todo esto La verdad Que se ha hecho Cuesta arriba Pero nosotros Tratamos de que De poder acercarle La música A la gente A través de Bueno De esta entrevista Íntima Que los conozcan Un poquito más Y ojalá Podemos tenerlos pronto En el campo De Almas De Mi Pago Donde se filman Donde son los estudios De Almas Y poder compartir Este Ahí Este Alguna Alguna empanadita Algún vinito Y por supuesto Música Bueno Gracias Todos estamos muy agradecidos También a la producción Y bueno A vos también Fede Por la nota Y Súper agradable a todos Y esperamos que les guste Lo que me graban Por supuesto Estar ahí Cuando se abra todo El que está presente Ahí en el estudio Allá Meta Muchos Un abrazo enorme A todos Todos los Dale Todo lo mejor Para todos Saludos Grandes a todos Saludos Nosotros Seguimos compartiendo Más La música De Huelpataz Aquí En Almas De Mi Pago ¿Cómo hacer para olvidar Si olvidarte es no vivir ¿Cómo hacer para creer que vos nunca vas a estar enamorada de mí? Que tus ojos que me hagan que se clavan en mi alma no me dicen que es así ¿Cómo convencerte y que me deje esta vez estará ahí? Ser la luz en tus mañanas, ser la noche en tus ventanas, ser la boca de tu voz ¿Cómo hacer para escaparme el fantasma de tu imagen que en mis noches se instaló? Quiero ser el que recibe de tu netar de color El final de tus deseos, el principio de tus sueños, el remedio a tu dolor Déjame solo una chance para cumplir las promesas que prometo para vos ¡Gracias! 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 Y tus labios que deseo, enfocarlos con mi amor Son los testigos rojizos de esta pared infranqueable que tu hechizo derribó Déjame ser el destino a este viaje alucinado por un amado para vos Y tus ojos que me hablan, que me obligan a seguir En el medio de mi alma se clavaron como un rayo huracán a doy seguir Torbellinos y tormentas agudizan mi dolencia, déjame sobrevivir Quiero ser el que recibe, de tu negar de color El final de tus deseos, el principio de tus sueños, el remedio a tu dolor Déjame solo una chance para cumplir las promesas que prometo para vos Déjame solo una chance para cumplir las promesas que prometo para vos Y llegamos al final de otro Almas de mi Pago Totalmente agradecidos de ustedes ahí que están del otro lado Acompañándonos como cada programa Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque estamos en Instagram, en Facebook y también nuestro canal de Goto Que por supuesto invitamos a que se suscriban y le den click a la campanita Para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones Y también saludamos a la gente de R.Perez.net Que nos sacan para un montón de lugares y estamos muy pero muy felices Por supuesto agradecemos enormemente a los artistas que han estado en el día de hoy A la Sacha Guitarra que se han mandado un show inolvidable Y por supuesto ha sido un honor traer los 50 años de historia de la Sacha Guitarra a Tamisqueña Y por supuesto también saludar a Walpataz que han traído sus primeras armas en la música También para toda nuestra hermosa comunidad de Almas de mi Pago Agradezco también a mi querido amigo Diego Barla por cederme este hermoso estudio Para poder realizar desde aquí de las Termas de Riondo Santiago del Estero Este Almas de mi Pago Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo Almas de mi Pago Hoy llegando a mi destino de aquí puedo vislumbrar La gran ciudad con sus luces no me han de encandilar Le pido al Santo Padre que me ayude donde voy Y que me conserve siempre así no más como soy De Santiago del Estero a Buenos Aires me iré Que las almas de mi Pago no me dejen parecer Una manera distinta de ver folclore Almas de mi Pago